¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marielena Salinas. ¿Sabes que solo faltan 100 días para las elecciones de medio término en este país y para elegir algunos gobernadores? Nosotros los hispanos tenemos que salir a votar. ¿Por qué? Porque los hispanos somos americanos también. Somos la minoría más grande del país. Representamos el 50% del desarrollo de la población. Sin embargo, somos los que menos votamos en las elecciones de medio término. Y son elecciones muy importantes. Es aquí donde se decide el futuro de nuestra comunidad, condado, estado, el país. Algunas leyes que realmente nos afectan a nosotros. ¿Vamos a dejar las cosas así? ¿Vamos a permitir que otros decidan por nosotros? No puede ser. Ya basta. Tenemos que salir a votar. Usa tu poder para decidir si quieres que la misma persona te siga representando en el Congreso, si quieres que sea otra persona, si estás o no de acuerdo con las leyes que se están manejando en este momento. Usa tu poder. Está en tus manos. Y en realidad es muy fácil. Lo único que tienes que hacer, si eres ciudadano, entra a mifamiliabota.org. Ahí vas a encontrar toda la información para registrarte y para salir a votar. Y si no, pásale esta información a algún miembro de tu familia o amistad que sí sea ciudadano. Recuerda, esta vez va a ser diferente. Esta vez sí vamos a participar. Usa tu voz. Usa tu voto. Usa tu poder.